Más información www.microsoft.com 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 ¿Qué es eso? ¿Está escuchando también? Bien No ¿Qué es eso? Ah, que mentira Toma, puta Venen para acá, venen para acá No, no, contento, no se ve así ¿Qué? ¿Te mató? Estoy tirando a los glitches, están los dos conmigo Vamos, guachos Ah, tu casa, payaso Vamos Ah, negro, chupapija ¿Qué a dónde? No sé si era ese El negro ¿De dónde? ¿Mataste a uno? No Tengo solamente de rifle North-West, el otro lado Ahí está Están para acá, ¿eh? Acá, acá arriba, acá arriba Uy, lo pude chocar en el cucho de chapa, ¿eh? ¡No! Lo maté, lo maté ¡No, boludo! ¿Y otro, eh? Tres metros, boludo, tiene una bomba, un negro con sombrero y chileco ¡Ah, se revivió! Ese se revive, el que está Ahí está, mirá, mirá ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Acuchillalo, por negro, hijo de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira donde estoy! ¡Suscríbete!